bienvenidos al curso panorama bíblico del antiguo testamento recuerde que nuestro tema principal es la preparación del mundo para el establecimiento del reino de dios acompáñenos en una lección más que enriquecerá tu conocimiento de la biblia desde el nivel más básico hasta lo más profundo recuerde que estaremos enviándole las separatas los audios y recursos extras a sus correos suscríbase en nuestra página argumentos bíblicos dejaremos los enlaces en la descripción cómo están bienvenidos a un estudio más de la biblia con el apéndice del día de hoy llegamos al final del estudio a los días de la creación en el que hemos podido apreciar cómo cada uno de esos días era un día literal de 24 horas y cómo todos ellos simbolizaban a cristo jesús a través de la presente lección aprenderemos que el día séptimo no se trata de una ceremonia establecida para ser guardada por todos y para siempre sino que fue un símbolo más que anunciaba a cristo era parte de las sombras y figuras que daban testimonio de la venida del rey jesús por lo cual venido cristo no es más necesario guardarlo como dice pablo en colosenses 2 del verso 16 al verso 17 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta lunas nuevas o días de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo aunque algunos lo quieran negar todo esto se trataba de las ceremonias de la ley mosaica en donde estaba incluido el día de reposo para esto podemos leer segunda de crónicas capítulo 2 verso 4 he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de jehová mi dios para consagrársela para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo nuevas lunas y festividades de jehová nuestro dios los cuales ha de ser perpetuo en israel la versión nueva traducción viviente nos brinda la siguiente paráfrasis que dice así pues esas reglas son sólo sombras de la realidad que vendrá y cristo mismo es esa realidad debemos notar como la frase todo lo cual habla de todo aquello que se ha mencionado anteriormente esto incluye a los días de reposo claramente dice que estos días de reposo sólo eran la sombra de lo que había de venir la realidad es cristo también notemos el plural de la frase días de reposo pues no se refiere al reposo verdadero sino a todos los días de reposo que fueron guardados años tras años en el tiempo de la ley mosaica por lo tanto debemos diferenciar entre los días de reposo los cuales son sólo símbolos y el verdadero reposo el cual es reservado para el pueblo de la fe como podemos verlo en hebreos capítulo 4 verso 8 y 9 porque si josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de dios hablaremos luego de esto con más detalle vamos ahora a nuestra base bíblica del día de hoy en génesis capítulo 2 del verso 1 al verso 3 fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación la clave para entender en qué forma jesús es nuestro reposo yace en la palabra hebrea sabat que significa descansar parar o dejar de trabajar veamos cuatro temas importantes acerca de esto el primero es que el origen del día de reposo se remonta a la creación esto es innegable en éxodo 28 al 11 podemos leer acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo para jehová tu dios no hagas en él obra alguna porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día como vemos moisés se basa en los días de la creación para sustentar al pueblo la ordenanza del día de reposo dios reposó en el día séptimo les dijo esto por supuesto no significa que dios se cansó como alguien que queda exhausto cuando ha hecho mucho trabajo muchos erróneamente lo interpretan así pero no sencillamente quiere decir que dios cesó de hacer su obra creadora esto es muy importante para entender en qué manera cristo es nuestro reposo pero por ahora debemos notar que aunque la ordenanza del día de reposo se basó en los días de la creación esto no fue observado nunca antes de la promulgación de la ley de moisés y fue moisés quien escribió el génesis pero no tenemos ningún pasaje en el génesis que nos muestre a dios mandando a algún patriarca hebreo o alguna otra persona a guardar el día de reposo en segundo lugar vamos a ver que dios incluyó un mandamiento exclusivo para su pueblo israel sobre el día de reposo los judíos tenían que recordar y guardar el día séptimo como podemos apreciarlo en éxodo 20 del 8 al 11 y en deuteronomio 5 del 12 al 15 leamos este último con atención guardarás el día de reposo para santificarlo como jehová tu dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo a jehová tu dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu güey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú acuérdate que fuiste siervo en tierra de egipto y que jehová tu dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual jehová tu dios te ha mandado que guardes el día de reposo debemos notar como el día de reposo estaba ligado al recordatorio de la esclavitud en egipto esto es porque es un símbolo que apuntaba a la redención en cristo jesús pero primariamente se refiere a los judíos pues eran ellos los esclavos en egipto ellos tenían que conmemorar el reposo que dios les había otorgado en simples palabras los días de reposo los sábados es un recordatorio para el pueblo de israel de su propia liberación y el día de reposo como símbolo o figura nos habla de la redención en cristo para todos por lo tanto no es necesario guardar el primero porque estamos ya en cristo tomemos en cuenta este otro verso en éxodo 31 16 guardarán pues el día de reposo los hijos de israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo notemos el énfasis en los hijos de israel también en el verso 17 señal es para siempre entre mí y los hijos de israel porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó así que el día de reposo es una señal o un pacto establecido entre dios con los hijos de israel consideremos también este otro en segunda de crónicas capítulo 2 verso 4 en los días de reposo nuevas lunas y festividades de jehová nuestro dios lo cual ha de ser perpetuo en israel así que está muy claro que el día de reposo era un asunto sólo para el pueblo de israel en el día de reposo todos deberían de cesar de sus obras pero el fin no era sólo guardar el día sábado el fin de todo era anunciar a cristo y su obra de salvación eterna en tercer lugar vamos a ver que el reposo efectivamente apuntaba a cristo los diferentes elementos del día de reposo o el sábado simbolizaban la venida del mesías quien proporcionará un descanso permanente para su pueblo bajo el antiguo pacto los judíos trabajaban arduamente para ser aceptables delante de dios eso no quiere decir que eran salvos por sus obras pero el trabajo duro les daba la necesidad de un reposo la cual ellos no podían obtener por sí mismos como ellos no podían guardar la ley mediante sus propios esfuerzos dios instituyó un sistema de sacrificios expiatorios por la culpa del pecado al efectuar estas ceremonias los judíos decían simbólicamente yo no puedo salvarme mediante mi propio esfuerzo se propicio a nuestros pecados por el pago de esta sangre inocente esta fue la oración del publicano se propicio a mí pecador los sacrificios de los animales no les daban el reposo pero sí les anunciaban la llegada de un sacrificio único y perfecto que pudiera darles el reposo completo leamos con atención hebreos capítulo 10 del verso 1 al verso 5 el sistema antiguo bajo la ley de moisés era sólo una sombra un tenue anticipo de las cosas buenas por venir no las cosas buenas en sí mismas bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez año tras año pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo entonces habrían dejado de ofrecerlos porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desaparecido los sentimientos de culpa pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quiten los pecados por eso cuando cristo vino al mundo le dijo a dios no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado pero me has dado un cuerpo para ofrecer después que jesucristo hizo el gran sacrificio por los pecados se sentó a la diestra de dios es decir reposó de su obra redentora como dice hebreos 10 verso 12 pero cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios ya no había nada más por hacer por esto jesús dijo en la cruz en juan 19 30 consumado es es decir todo está terminado todo esto simbolizaban la salvación en cristo nosotros no podíamos obtener el reposo de nuestras almas mediante nuestros propios esfuerzos cristo es nuestro cordero expiatorio y a la vez es nuestro mismo reposo en cristo no tenemos que hacer ningún esfuerzo solo reposar en él como dijo en mateo 11 28 el 29 venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas aquí vemos como jesucristo es el reposo para todos aquellos que vienen a él otro elemento importante del día de reposo es que dios lo bendijo lo santificó y lo hizo sagrado igual que jesucristo fue consagrado él fue siempre santo y dedicado exclusivamente al servicio de dios en juan 10 36 vemos como jesucristo mismo lo dijo al que el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tubla fema porque dije hijo de dios soy en segunda de corintios 5 21 pablo reconoce la santidad del hijo de dios cuando dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él ahora tenemos descanso espiritual en cristo no sólo un día a la semana sino siempre todos los días jesús también es nuestro día de reposo porque es señor del día de reposo como lo vemos en mateo 12 verso 8 como dios encarnado él decide el verdadero significado del día de reposo porque él lo creó así que sólo él es nuestro verdadero reposo por último y en cuarto lugar veremos la siguiente pregunta debemos guardar el sábado como día de reposo en las espístolas doctrinales encontramos cosas específicas en contra de que los gentiles sean obligados a guardar el día de reposo pero comenzaré haciendo una pregunta relevante para este caso en hechos capítulo 15 vemos que la iglesia tuvo algunas controversias de doctrina especialmente sobre si los gentiles debían o no debían guardar la ley o judaizar después de una larga discusión entre pablo los apóstoles y otros líderes se llegó a la conclusión de que los gentiles no debían ser obligados a guardar la ley para ser aceptados en la comunión de la iglesia los judíos sólo les rogaron a los gentiles que se abstengan de ciertas prácticas que tenían que ver con la idolatría que se practicaba entre ellos carne sacrificada sangre ahogado y fornicación con las rameras sacerdotisas esto no como requisito para que sean salvos sino porque abstenerse de eso era algo bueno además así no ofenderían a los hermanos judíos y sería más fácil la comunión entre ambos pueblos que era lo que más se buscaba ante esto es válido preguntar si el sábado debe guardarse hasta hoy y esto constituye una de las más grandes formas de adoración a dios como enseñan los adventistas y otras organizaciones legalistas por qué razón en un momento tan crucial como en hechos 15 donde se estaba definiendo la doctrina cristiana no se mencionó el sábado entre las cosas que los judíos les rogaban guardar a los gentiles leamos con atención el pasaje los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en antioquía en siria y en silicia salud por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros a los cuales no dimos orden os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas mandando circuncidaros y guardar la ley nos ha parecido bien llegando a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados bernabé y pablo los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al espíritu santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias que os astengáis de lo sacrificado a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasadlo bien como vemos esta era una brillante oportunidad para decirle a los gentiles que tenían que guardar el sábado más esto no se hizo de ningún modo porque podríamos buscar entre tres alternativas la primera podría ser que los gentiles ya guardaban el día sábado pero esto por supuesto no podría ser ya que los gentiles no han guardado el día sábado sino sólo los judíos la segunda alternativa podría ser que ya en las espístolas doctrinales los apóstoles o los siervos de dios les iban a instruir sobre el día sábado pero esto tampoco podría ser ya que no encontramos ninguna instrucción en las epístolas doctrinales a que los gentiles tengan que guardar el día sábado así que solamente queda una tercera opción no se les mencionó nada acerca del día de reposo porque no era necesario que ellos lo guardasen en las epístolas de pablo encontramos las respuestas pablo dice en primer lugar ya nadie puede juzgarlos pierdan cuidado pablo dice que los gentiles no deben ser juzgados en cuanto a días de reposo ni ningún otro aspecto de la ley que corresponde sólo a judíos en colosenses 2 16 al 17 leemos con la versión traducción en lenguaje actual no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de reposo todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir lo real y verdadero es cristo en segundo lugar vemos que pablo va a decir esto no es motivo de contienda en este tiempo la iglesia era conformada tanto por judíos y gentiles pablo les deja en claro que esto que este tema no debe ser motivo de contención entre creyentes en su carta a los romanos capítulo 14 verso 5 al verso 6 uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el señor y el que no hace caso del día para el señor no lo hace el que come para el señor come porque da gracias a dios y el que no come para el señor no come y da gracias a dios así que vemos que para pablo el asunto de guardar o no guardar los días era irrelevante cada uno debía hacerlo de acuerdo a su forma de pensar o a la conciencia de acuerdo al nivel de su fe en tercer lugar vemos que pablo va a decir que todo sería en vano si los gentiles guardan el día de reposo o algún otro aspecto de la ley pablo dice claramente que guardar los días para los gentiles era una cosa realmente vana es más él dice es esclavitud en galatas capítulo 4 del verso 9 al verso 11 más ahora conociendo a dios o más bien siendo conocidos por dios como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros el guardar los días era propio de la ley de moisés también guardan los meses los tiempos y los años todas son festividades del pueblo hebreo y efectivamente los judaizantes legalistas habían llegado a las iglesias de galacia irrumpiendo el trabajo del apóstol pablo obligando a los gentiles a que se circunciden y guarden la ley así que pablo escribió esta epístola para decirle a los gentiles que no es necesario que se vuelvan tras esas prácticas todo sería en vano dice pablo si es que ustedes vuelven a esos rudimentos y por último vamos a ver que el escritor de la epístola a los hebreos también tiene que decirnos algo importante acerca del día de reposo y lo que nos va a decir es que ya no es necesario guardarlo el escritor de los hebreos deja establecido que el día séptimo el del reposo sólo era un símbolo del gran reposo en donde dios iba a introducir a los que creyeran en él por la fe en cristo entrando ya en este reposo no hay por qué guardar el antiguo leamos con atención hebreos 4 del verso 4 al verso 11 porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de david como se dijo si hoy eres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque si josué les hubiera dado el reposo no hablaría después de otro día por tanto queda un reposo para el pueblo de dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como dios de las suyas procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia el escritor a los hebreos es muy claro ya que él se está dirigiendo a judíos que habían creído en cristo pero que de alguna manera se veían tentados a volver a las prácticas del judaísmo desechando de esta manera la gracia que venía con cristo así que la exhortación es aquí no vuelvan a los rudimentos de la ley mosaica ya que cristo tiene un pacto superior un sacerdocio superior y promesas superiores así que habla de un verdadero reposo todos aquellos días de reposo que fueron guardados en la ley solamente eran los símbolos que anunciaban este verdadero día de reposo al cual todos los que por la fe creen en el salvador jesucristo tienen acceso inmediato así que nosotros ya estamos en el verdadero reposo conclusión los siete días de la semana representan las etapas de la historia de la redención del hombre el día séptimo representa la venida de cristo y el establecimiento del reino de dios para siempre este es el reposo perfecto por eso israel tenía que guardar el día séptimo como una representación de lo que dios haría a gran escala en su reino ahora bajo el nuevo pacto todos los que venimos por la fe a cristo somos inmediatamente trasladados al reino de jesucristo como dijo pablo en colosenses 1 13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo así es los que hemos sido salvos en cristo estamos ya en el reposo de cristo ya estamos en su reino celestial pues nos levantó de los muertos junto con cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a cristo jesús quiere decir esto que ya estamos en el reposo del señor por lo que no es necesario ya guardar el día sábado para qué guardar las sombras si estamos en la realidad las evidencias bíblicas apuntan a que el tema del día de reposo era innecesario o irrelevante para la práctica de la doctrina cristiana entre los gentiles esto no quiere decir que no guardamos el reposo de dios más bien que lo guardamos realmente es decir guardamos el verdadero reposo no el símbolo no existe ningún otro reposo además de jesús sólo él satisface los requisitos de la ley y sólo él proporciona el sacrificio que espía el pecado él es la provisión de dios para nosotros permitiéndonos descansar de nuestras propias obras no nos atrevamos a rechazar este único camino de salvación y reposo para nuestras almas esperamos que dios haya bendecido tu vida con la lección de hoy no olvides de suscribirte a argumentos bíblicos por medio de youtube facebook y en nuestro blog dentro de poco continuaremos con la siguiente lección de este maravilloso curso panorama bíblico del antiguo testamento